Hola, es que nos hace falta como que un cuadro o algo para hablarle al cuadro, este, oigan pues, vengo a encerrarme un ratito, porque creo que nunca lo he hecho yo hablar directamente como con ustedes o tú. Siento que el día de ayer fue un día muy extraño, o sea, fue demasiado sube y baja, porque, pues, bendito Dios, me fue muy bien, el día de ayer me la pasé rezando, viendo en todo momento, porque, pues, tener una buena presentación y hacer un buen número, porque es muy extraño como uno puede estar acostumbrado a hacer cosas y de repente llegar y darse cuenta que los miedos son más grandes, las sombras que nos atormentan son más grandes y que nos puede comer un escenario tan hermoso como el que tenemos. Y por fin ir evolucionando, eso me da como mucha alegría y me da mucha esperanza de poder estar dejando todo atrás. Y es que, por ejemplo, siento que las preguntas que más se me pueden venir a la cabeza es, pero cómo, cómo sí es cantar algo que ya hacías, de repente un día ya no pudiste hacerlo igual. Pero no es eso, es por todo lo que simboliza estar aquí, por cómo es crecer de, de mejor, ser un mejor ser humano, cómo encontrarte como artista, porque ya no es nada más ir a cantar por, por cubrir una necesidad como la renta o de que tengas hambre o que sea tu trabajo, sino realmente estás aquí para hacer crecer esa semilla que es tu sueño y ya es hacerlo desde otra perspectiva, hacerlo desde clases, desde que te digan esta es la manera correcta de hacerlo para que no te dañes tu garganta, para que no te dañes tu voz. Esa es la manera correcta para que puedas explotar ese brillo que tienes dentro de ti encerrado. Y como nos dijeron, o sea, que lo haces de una manera muy de forma, pero no de contenido. Entonces te das cuenta que no es tan fácil como pensabas. Y la verdad, ser artista no es nada fácil. Y los retos más fuertes creo que son los personales. Combatir contra nuestros propios miedos. Combatir contra mis propios miedos es lo que más me ha costado. Y me siento, ahorita me siento muy valiente, me siento muy orgulloso y me siento muy feliz de lo que estoy logrando, gracias a los maestros y al director que me están guiando de una manera increíble. Y no crean, o sea, sí siento yo que entro en confusión a ratos, como hoy específicamente. que, pues me felicitan por una buena presentación, pero saber, pues que los maestros consideran que aún no estoy, o sea, con mi personalidad, con mi ser, con mi alma realmente revelada al 100%, es como, me hace cuestionarme muchas cosas, pues como de, o sea, ¿cuándo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy al siguiente paso? Es como, un poquito abrumador. Pero, tengo toda la fe en que lo voy a lograr. Tengo toda la fe en que lo voy a lograr porque, hasta el momento, siento que he sabido levantarme de los tropezones. El día de ayer, aparte de andar, pasármela rezando de que me fuera bien en mi presentación, y de disfrutar tanto mi presentación, se los prometo que la disfruté muchísimo, muchísimo. Fue algo tan bonito cantar esa canción, 100 años. Y toda la puesta en escena, lo que me ayudó en la maestratoria, en el directo, o sea, es que todos, fue tan bonito. Lo disfruté demasiado y siento muy bonito en mi corazón haber podido expresar, conectar, hacerles ver que lo estaba disfrutando muchísimo. Luego viene, este, de que me eligen para, del Banco Sabadell, ajá. Para un premio, un reconocimiento. Eso estuvo súper bonito. Luego, el vestuario estuvo súper bonito. Y luego, la cereza, el pastel fue que me trajeron a mi papi. De verdad, les quiero decir muchísimas gracias, Academia, por traerme a mi papi, porque lo extraño muchísimo. Mi papi es mi confidente, es mi mejor amigo, es la persona en quien más confío. Entre él y yo no hay secretos. Y luego, pues es que siento yo que este sueño realmente que estoy cumpliendo no solamente es para mí, pues es para los dos. Y poder verlo, verlo tan feliz, que me dijo que estaba orgulloso de mí, que me dijo que me amaba. Eso me hace mucho recordar lo mucho que me costó poder sacarle un te quiero. Pero, pues ni se diga, estoy orgulloso. Y fue un momento muy especial. Y es que no solamente fue especial que estuviera, que me viera, sino especial verlo entrar en este escenario tan espectacular donde nos paramos. Donde la academia, producción y todo este proyecto tan hermoso me da la oportunidad y el privilegio de estar parado. Que estoy muy agradecido por eso. Ver a mi papá entrar ahí y que con sus propios ojos pudiera ver lo que yo veo cada domingo. Que no le tocara vivir como este sueño a través de mis ojos, sino que sus propios ojos vieran lo hermoso que es. De verdad fue un momento muy especial. Muchas gracias. Ayer que lo vi, lo abracé y lo primero que le quise decir fue, como yo le prometí, no me voy a rendir, no me voy a rendir. No importa lo mucho que me cueste, no importa lo que me tarde, pero no me voy a rendir. Así me tenga que levantar las veces que me tenga que levantar. Así no sea la mejor voz, la voz más afinada, la voz más fuerte de la competencia. Pero no me voy a rendir. Porque si algo soy, soy terco y él me lo enseñó. Entonces, eso se lo dije ayer, que no me iba a rendir. Que este sueño iba por él, por mí, por todas las personas que creían en mí. Y por esa casita que le prometí. Es que mi sueño es llevármelo a vivir conmigo y poderle dar una vida bonita. Y que él ya no piense ni se preocupe en otras cosas. Más que pasar sus últimos años con tranquilidad. A veces uno de chiquito siento que no valora. Y pues mucho menos piensa en que un día sus papás podrían no estar. Pues no tuve la oportunidad de poder compartir con mi mami. Como todos esos momentos de satisfacción tan grande. En donde son una recompensa todo el sacrificio que has hecho. Pero mi papi todavía lo tengo. Y me encantaría poder darle a él como esa retribución. El agradecimiento por todo lo que ha sacrificado por mí. Y es que ni siquiera estoy hablando de algo económico o material que sí lo hizo. Estoy hablando de cómo ese ser humano que era militar. Un hombre tan firme. Fue hasta cierto punto frío. Dejó... Machista también. Dejó todo eso atrás por amor. Y fue él mismo transformándose. Y se convirtió en mi mejor amigo. En un hombre tan amable. En un hombre tan amoroso. Tan divertido. Tan sonriente. Cariñoso. En un papá. Que no importaban las etiquetas. Mi papito que ahora. Pues ni siquiera le importaba que me gustaba. Al contrario. Un papi que me apoya. Que se atreve. A decirme. A abrirme su corazón. Y decirme lo orgulloso que está de mí. Eso para mí. Son los sacrificios más hermosos que este hombre ha hecho. Cómo romper todas esas barreras que... Que él tenía. Y ser un hombre maravilloso. Un papá maravilloso. Y un ejemplo para mí. Y que... Pues lo único que quiero es hacerlo feliz. Hacerlo sentir muy orgulloso. Entonces pues por eso me estaba tan feliz ayer. Ver a mi hermanita Esmeralda. Que la quiero muchísimo. Que me ha acompañado en toda esta aventura también. Ayer. Otra persona que le quisiera dar. Tantas cosas. Como un pago a todos... A todo su apoyo. Y... Y aparte rematamos con que... Me queden los menos votados. Me queden los menos votados. Es muy duro. Es que me da mucha risa porque los... Las primeras semanas se los prometo que yo ni siquiera me imaginaba... Que tan lejos podría llegar... En este proyecto tan hermoso. Y empecé a ver todo ese apoyo tan... Espectacular. Y que me salvaban y me salvaban. Y de verdad... Era también parte muy importante de mi motor. Para... Dobletear mi esfuerzo y... Y darle con todo. Y luego estar en los menos votados... Si se siente bien feo, la verdad. Pues aún no se hace cuestionarse si uno está haciendo las cosas mal. O ya no está haciendo lo que debería de hacer. No sé. Y después de eso, de ser en los menos votados... Pues que se va Cris. Se fue Cris. Se fue Cris. Se los prometo que yo miraba a Cris llegar al final. Y... Aparte quiero muchísimo a Cris. Es una persona muy especial. Se convirtió en una persona muy especial para mí. Y... Estar ahí, sí. Los dos. Fue muy duro y... Más... Cuando escucho que se va él. Es muy talentoso. Yo siempre se lo dije. Soy muy fan de él. Y no tengo la menor duda de que... Le van a llegar bendiciones increíbles. Y que no va... No va... No va... A regresar a su país. Porque el trabajo no lo va a dejar. Pero... Hoy le decía yo al profe que sentía que me estaban quitando pedacitos... De mí. Se fue... Folor. Mi Florecita Roquera. Que extraño mucho. Me sent... Florecita Roquera me hace sentirme muy acompañado. Porque... Mire... Por lo general desde chiquito siempre me tocó crecer como el único niño diferente. Y siempre ser como el incomprendido, el apestoso, el... El este payano. De verdad. O sea, siempre fue... En... Todos mis... Mis salones de clase. En todas las escuelas. Siempre era el único niño rarito. Diferente. Y... Y siempre me tocaba... Estar solo con mis pensamientos. Y así fue todo. Todo, todo, todo. Mi educación. Hasta... Que llegué a la academia. Y me tocó estar en un proyecto con una persona que miraba al mundo como yo. Y por primera vez me sentí muy acompañado. Y comprendido. Y... Y pues ahora me queda... Aferrarme hasta con los dientes de este sueño. Entonces... Si me siento un poquito temeroso. Porque estoy en los menos botados. Pero sé que todo va a pasar por algo. Y voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Porque es el plan de Dios. Porque mi gente hermosa sí lo quiere. Pero decirles que... No importa hasta donde llegue. Voy a dejar todo de mí. Todos los días. Tenía mucho guardado, ¿verdad? Pero es que no suelo hablar en la cámara. Todo va a estar bien. Y sé que este proyecto lo que está haciendo en mí... Es poder... Ayudarme a dejar de tenerme miedo a mí mismo. Y a convertirme como me dijeron en esa voz. Que muchas personas no han tenido la oportunidad de serlo. Y si estoy aquí... Voy a aprovechar hasta la última instancia para hacerlo. Porque si... Las personitas que estén allá afuera... Si tú estás pasando por algo... De lo que has visto que he pasado... O de lo que he contado que he pasado... No estás solo... O sola... O sole... Y si llegan a conectar personas conmigo... De corazón a corazón les quiero decir... Los sueños sí se pueden hacer realidad. Y no importa qué tan oscuro te la estés pasando ahorita... Siempre... Siempre sale el sol. Así que sigamos juntos en esto. Muchas gracias, mi pecho no es bodega. Ya tenía que sacar muchas cosas. Pero bueno, la voy a dejar aquí. Otra día seguiremos platicando, ¿sale? Muchas gracias por escucharme. Los quiero mucho. Los quiero mucho.